Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con la Race of Champions 2015. Bueno, como ustedes saben, en la Copa de Naciones de la Race of Champions, Inglaterra venció a Alemania y es por eso que Andy Priolks y Jameson Plato superaron a los alemanes de la Fórmula 1, Sebastián Fettel, cuatro veces campeón de la categoría y actualmente en Ferrari y Nico Hülkenberg de Force India en la final. Así es, les reitero que esos fueron el tres veces campeón de la WTCC Andy Priolks y Jameson Plato en la Copa de Naciones de la Carrera de Campeones o Race of Champions, como quieran decirle, y se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Londres. Y bueno, y además pronto les voy a tener una noticia porque yo me enteré que Sebastián Fettel es el campeón de campeones en la Race of Champions y pronto les tendré una noticia sobre eso. Así que bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TFCOYOTEF1, adiós, camifuera, chao.